bien me sabe, trocantes, las que le llaman cajetas de masa. Cajetas, gofios, ayote en miel y otros productos tradicionales fueron expuestos el fin de semana en el atrio del Templo Católico San José, en León, donde se celebró la novena feria de dulces típicos, organizada por el Club Rotario Metropolitano. Xiomara Arauz López, presidenta de esta organización, dijo a Radio Darío que debido a la pandemia del COVID-19 realizaron cambios en la forma de mostrar y vender los dulces a la ciudadanía. Aquí solo hacemos estas empacaditas y por los problemas de la pandemia pues no trajimos también así sueltos para vender pues sobre un dulce determinado, como en otros años, que la gente escuería pues una cantidad de gofios, una cantidad de otro tipo de dulces de los que ofrecemos, pero como ahora verá para las condiciones en que estamos, todo tenía que venir empacado. La feria alusiva a la purísima concepción de María, virgen patrona de las y los nicaragüenses, se organizó en beneficio de jornada de salud para las familias de sectores vulnerables. Sandra Zapata, coordinadora de la novena edición de este evento, asegura que de esta manera garantizarán servicios médicos especializados y medicamentos a las familias de escasos recursos. Realizamos las jornadas de salud, una jornada donde nosotros llevamos salud a los lugares más remotos donde hay necesidad, donde no llega el servicio de salud. Y esas jornadas de salud damos atención en diferentes tipos de medicinas y especialidades, además de eso llevamos servicios odontológicos y también damos medicamentos accesibles a la población. En ese sentido, necesitamos nosotros recoger algún fondo. La feria es una oportunidad para tradicionalistas que venden al por mayor a familias que incluyen en sus gorras los dulces típicos nicaragüenses. Este es un reporte de Celeón, Francisco Torres Tapia.